¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! Comenzando el ataque en Alfa 1. 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 ¡Tengo que recargar! Comenzando el ataque en Alfa 1. Comenzar el ataque en Alfa 1. Comenzando el ataque en Alfa 1. ¡Esperen! ¡Necesito munición! ¡Lancé una granada! ¡Tobardo de munición! ¡Lancé! ¡Lancé una granada! ¡Lancé! ¡Lancé una granada! ¡Lancé una granada! ¡Capturamos todos los objetivos! ¡Lector está bajo nuestro control! ¡Ahí nos dan la granada! ¡Lancé una granada! ¡Lancé una granada! Las tropas rusas colocaron sus defensas aquí. Tenemos que luchar para tomar efecto. ¡Tengo que recargar! ¿Tienes munición? ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Tengo que recargar! ¡Suscríbete! 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 ¡Quieres de aire! ¡Qué hora! Las tropas aliadas están avanzando a Bravo Uno. ¡Granada! ¡Fuera! ¡Tómala! ¡Salve el granada! Tenemos suficientes recursos, pero no por mucho tiempo. ¡Mierda! ¡Recargándolos! ¡Fuera! 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 ¡Necesito munición! ¡Fuera! 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 ¡Santo granada! ¡Fuera! 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 Estamos combatiendo el Bravo Uno. ¡Como, como lo hago, como lo hago! ¡Fuera! 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 ¡A una granada! ¡A una granada! ¡Como arco de munición! ¡A una granada! ¡Estoy recargando ahora! ¡Lanzando granada! ¡Uno menos! ¡Sí! Las tropas aliadas le están avanzando a Bravo 1. ¡Cruzalo! ¡Lanzo! ¡Ahí les doy con granada! ¡Lanzo a uno de los nuestros! ¡Aquí tienes munición! ¡Estamos combatiendo al bravo humo! ¡Espera! ¡Necesito munición! ¡Nos queda la mitad de nuestros recursos! ¡Ah! ¡Nos queda la mitad de nuestros recursos! ¡Ven! ¡No te muevas! ¡Lanzando granada! ¡Súbreme! ¡No te muevas! ¡Lanzando granada! ¡No te muevas! 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 ¡Ahí está una granada! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Muchas! ¡Aquí tienes munición! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Toma algo de munición! ¡Vale, granada! ¡A través con uno! 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 ¡No, vengan hacia mí! No hay ningún progreso significativo que reportar en el sector. ¡Sando, granada! ¡Tenemos el control del sector! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Blancos establecidos. ¡Aseguren los nuevos objetivos y no en el sector! Nos queda la mitad de nuestras fuerzas. ¡Suscríbete! 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 Kevin, no ayudas, no helpques! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muéображen! ¡Suscríbete! 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 ¡El sector sigue en manos de los rusos! Sus defensas están manteniendo a raya a nuestras tropas. ¡No tienes munición! ¡List me down! ¡Esperen! ¡Necesito munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Eliminio matido! ¡Eliminio matido! Los aviados están asegurando el objetivo Charlie 1. ¡Eliminio matido! ¡Juninio matido! ¡Esperen! ¡Juninio matido! ¡No hay nipsy! ¡No hay nipsy! ¡No hay nipsy! ¡Jefe! ¡Granada! ¡Fuera! ¡Capturamos todos los objetivos! ¡El sector es nuestro! ¡Estoy recargando ahora! ¡Último sector! ¡Pedearán todo por este! ¡Toma algo de punición! ¡Lo menos! ¡Sí! ¡Súbreme cargando! ¡Espera! ¡Está cargando! ¡Súbreme! ¡No! ¡Súbreme cargando! ¡Sóbreme cargando! ¡Vamos! ¡Aquí somos listos! ¡Súdame! ¡Aferraguen a uno! ¡Aquí tienes munición! ¡Aquí tienes munición! ¡Aquí tienes munición! ¡Aquí tienes munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Último sector asegurado! ¡Tenemos control total sobre la zona! ¡Misión cumplida! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está bien! ¡Vamos a la zona!